La estrella del fútbol Neymar compareció ante los tribunales de España por su sonado traspaso al equipo del Barcelona en el 2013. El brasileño delantero del Paris Saint Germain, junto con otras ocho personas, enfrentan cargos de fraude y corrupción por su transferencia del equipo Santos de Brasil al FC Barcelona. Bueno, pues el deportista pasó alrededor de unas dos horas en el juzgado antes de ser excusado por el juez por el resto del día. Se espera que vuelva a testificar este viernes.